pero Dios me bendijo de una manera tan tremenda con esta novia porque como decía ahorita cuando yo la pedí que fui con mi mamá me permitieron visitarla los miércoles en la noche y los domingos en el día los miércoles en la noche había cultos los sectores y el domingo habían dos cultos era en la iglesia y nada de permisito porque la oveja nunca sale con el lobo y así fue entramos a la universidad Dios nos unió porque entramos juntos a la universidad en la universidad conocimos mucha gente linda entre ellos a Pablo Delgado de apellido pero Delgado que es mi amigo desde el 80 y Carlitos llegó un poquito después y Dios nos permitió hacer carrera pero esta muchacha porque cuando tú haces carrera y las cosas van bien y tú estás buscando un billete y tú sabes y tú estás haciendo todo eso pues pues parece que las cosas son tremendas pero no no son tan tremendas y cuando me enfermé y caí en aquella depresión en un tratamiento psiquiátrico y las cosas tomaron un giro tremendo esta muchacha se quedó conmigo y cuando vine a Cristo pues lo celebró aún más aunque los cambios fueron tremendo porque yo me enamoré de Jesús estoy enamorado de Jesús y se ha estado conmigo todos los días que ha sido una bendición a mi vida me parió tres muchachos que sabemos que Dios tiene propósito con ellos que sabemos que nuestros hijos están en las manos del Señor y cuando Pastor Carlos me dijo vamos a tener un tiempo porque esto esto nació en una esto nació en una conversación así liviana vamos a tener una convención vamos a tener una convención a donde nos llevará esto sabrá Dios a donde nos llevará yo sé que es una bendición doy gracias al Señor que Alejandra está aquí mi amada hija menor no menor no menor es Ana pero estoy contento y dirigido por el Señor le pedí a la pastora que nos predicara hoy prepárate a recibir una palabra del Señor Gloria a Dios quiero que me acompañen en su Biblia a Mateo capítulo 15 versículos del 21 al 28 yo titule lo que quiero compartir con ustedes en esta noche Jehová recuerda Mateo 15 del 21 al 28 aquí en este evangelio se conoce como la mujer cananea y en Marcos capítulo 7 del 23 en adelante se conoce como la mujer sirofenicia dice así la palabra del Señor saliendo Jesús saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voce tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora oremos amantísimo padre celestial creador del cielo y de la tierra volvemos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia gracias por el privilegio de ser tus hijos gracias por habernos escogido y habernos separado para ti gracias por habernos permitido en esta noche estar aquí en tu casa en este momento atamos paralizamos y dejamos inoperante toda maquinación del enemigo todo cansancio todo desánimo todo lo que no provenga de ti queda cancelado solo te daremos a ti la gloria y la honra de lo que ocurre en este lugar y ahora nuevamente te pido Señor que abras mis oídos y abras mi corazón para poder escuchar tu voz yo te pido que abras los oídos y los corazones de tus hijos mis hermanos para que puedan escuchar tu voz me van a ver a mí me van a escuchar a mí pero que entiendan que eres tú a través de mí y nuevamente te pido Señor si tú puedes usar nada aquí hay nada para que tú uses toda la gloria y la honra será tuya gracias Señor por el poder que tendrá esta palabra en la vida de cada uno de nosotros luego de ser expuestos a ella no seremos igual y gracias Señor porque tú recuerdas tú recuerdas lo que nos has prometido y haces que nosotros nos acordemos de tus promesas todas estas cosas las pedimos en el dulce nombre de tu amado hijo Jesús amén aleluya dice la palabra en Deuteronomio 20 del 16 al 18 para que vayamos un poco a la historia de por qué Jesús el hijo del amor y la misericordia ignoró a esta mujer cananea en Deuteronomio capítulo 20 del 16 al 18 dice de las ciudades de estas de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida cuando Dios nos da una orden cuando nos da una sugerencia a ti y a mí de que exterminemos de nuestra vida aquello que no nos va a permitir seguir hacia adelante en sus propósitos y en sus caminos nosotros no podemos tener mejores ideas que Dios cuando Dios dice saca extermina nosotros debemos hacerle caso a la voz de Dios pues Dios sabía que le había de entregar una tierra prometida a su pueblo pero antes de que ellos poseyeran la tierra y le dio una introducción y les dijo pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad ninguna persona dejarás con vida sino que los destruirás completamente al Eteo al Amorreo al Cananeo al Fereceo al Ebeo y al Jebuceo como Jehová tu Dios te ha mandado para que no os enseñen perdonen a ser ninguna de todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequeís contra Jehová vuestro Dios él le dijo mira tú no vas a tener comunión con esa persona ¿por qué? porque si tú tienes comunión con esas personas vas a terminar haciendo lo que hacen esas personas y muchas veces el Señor nos habla y uno dice ay por favor ya yo soy grande yo sé lo que yo puedo hacer con quién me puedo relacionar y cuándo puedo parar seguro que sabes cuándo vas a parar cuando el Señor nos da una instrucción nos dice que sigamos esa instrucción y Dios sabe más que tú y sabe más que yo Dios les dio una encomienda a su pueblo y les dijo sácalo todo extermínalo todo y a nosotros que nos ha dicho deja eso ya basta vete para tu casa no hagas esa llamada no envíes ese texto deja eso así ponte un cíper en la boca pero cuántos aquí hemos sabido más que Dios y en lugar de escuchar la voz del Espíritu que nos habla el corazón y nos habla a través de su palabra hemos hecho todo lo contrario y nos hemos enredado y enredado y enredado y enredado y enredado Dios le iba a dar una tierra prometida a su pueblo y Dios nos ha prometido su reino por eso aquí es como nosotros vivimos como vamos a vivir en el cielo esto es un preámbulo esto es un ensayo pero si aquí nosotros creemos que nos la sabemos todas ¿sabes qué? el día que suene su trompeta vamos a tener su oído preparado al oído de Dios vamos a estar listos vamos a estar preparados por eso aquí es el ensayo y Dios le dijo extermínalo todo pero ¿saben qué? el pueblo de Dios hizo caso omiso de la instrucción que Dios le dio en su palabra cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán a cada tribu se les asignó los territorios que iban a poseer por sorteo y a la tribu de Dan le tocó un territorio más pequeño que a los demás un territorio pequeño pero ese territorio era una tierra fértil y tenía un límite a lo largo del mar mediterráneo donde podían pescar y comercializar pero muchas veces Dios a ti a mí nos ha entregado tesoros en nuestras manos pero los subestimamos porque es pequeño Dios pone en nuestras manos el ministerio a lo mejor del nursery y uno dice ay que el nursery atender muchachos ajenos eso tan chiquito a mí me gusta estar al frente que me vean que vean que yo canto bien que yo actúo bien que yo llevo bien la palabra que yo exhorto con diligencia y muchas veces subestimamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos dile al que está a tu lado lo que Dios pone en tu mano es bueno y repite conmigo lo que Dios ha puesto en mi mano es bueno y esta tribu de Dan nunca pudo conquistar completamente este territorio porque le faltó fe en Dios le faltó fe y el pueblo cayó en idolatría que le dijo Dios en su palabra en Deuteronomio 20 cuando llegues tienes que exterminarlo todo no te juntes con esa gente porque te van a llevar a adorar a sus dioses y me vas a sacar de primer lugar Dan en el sorteo le toca una tierra bien pequeña la más pequeña de las 12 tribus pero Dios le dio una tierra rica una tierra fértil y una tierra que colindaba con el mar mediterráneo si puedes poner una de las fotos por favor pastor Raffi que te envié a ellos les faltó fe les faltó fe y no y no hicieron lo que tenían que hacer y si podemos ver allí está Tiro Sidón y en esa franja que hay una isla de Chipre en esa franjita había un pequeño territorio una pequeña tribu de dónde vienen los cananeos o los sirofenicios son descendientes de Canaán hijos de Can y nietos de Noé y de esa pequeña descendencia que ellos ignoraron que ellos no conquistaron que ellos no exterminaron vinieron los dolores de cabeza del pueblo de Dios quiero que me acompañes a jueces capítulo 18 versículos del 1 al 7 marca ahí Mateo y ve conmigo ve conmigo a jueces jueces capítulo 18 versículos del 1 al 7 dice en aquellos días no había rey en Israel y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos hombres valientes de Zora y Estahol para que reconociesen y explorasen bien la tierra y les dijeron ir reconocer de la tierra estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron cuando estaban cerca de la casa de Micaía reconocieron la voz del joven Levita y llegando allá le dijeron ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él respondió de esta y de esta manera he hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote y ellos y ellos le dijeron pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si hemos de prosperar en este viaje que hacemos y el sacerdote les respondió id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andéis versículo 7 y le doy énfasis entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie y ellos lo dejaron así se fueron y a el pueblo que estaba en esa orillita que daba para el mediterráneo ellos lo ignoraron les faltó fe en Dios porque pensaron que lo que habían recibido era poco era pequeño no valía la pena y muchas veces tú y yo hemos aceptado al Señor y ponemos en poco esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos lo tomamos bien livianamente pensamos que ay si total yo voy de vez en cuando yo hago como yo quiera esto yo lo puedo dejar después no estas tribus verdad este hombre y sus descendientes descendientes los hijos de Cam que él tuvo a Canaam y era el nieto de Noé este hombre y sus descendientes tuvieron dos mil años antes de Cristo migraron desde el lago Van y luego fueron a las islas cercas de Chipre y a Grecia otro grupo llegó a esta España y permanecieron en el territorio que con el tiempo se conoció como Fenicia ese pequeño grupo que estaba a la orilla del mar ese pequeño grupo que ellos los vieron tranquilos que estaban haciendo lo que tenían que hacer a esta tribu de Dan que no exterminó lo que Dios le dijo que exterminara se convirtieron en los fenicios Canaam fue el padre de 11 tribus una de las cuales eran los sidonios descendientes de Sidón su primogénito así que los sidonios eran cananeos y en la actualidad se conoce esa ciudad como Saida una colonia de Sidonio se asentó a unos 35 kilómetros al sur de Sidón y allí en lugar de Tiro y con el tiempo Tiro superó a Sidón en muchos aspectos pero nunca perdió por completo su identidad como colonia Sidonia como ciudad portuaria favorecida por dos de los pocos puertos que habían en ese sitio lograron fundar el pueblo penicio y Sidón se convirtió en un gran centro comercial donde se encontraban las caravanas que procedían del interior e intercambiaban sus mercancías por las que llevaban los barcos que hacían las rutas comerciales del Mediterráneo entre los Sidonios habían prósperos mercaderes diestros marineros y remeros robustos los Sidonios también eran famosos por sus artesanías por su vidrio por su arte de tejer y de teñir telas de ellos viene del griego por bon o fénix que significa rojo o púrpura los fenicios hicieron mucho dinero con la exportación de la madera de los famosos árboles del cedro del Líbano era gente muy pervertida practicaban la lascivia las orgías relaciones con la diosa hasta ored practicaban la sodomía la bestialidad y la prostitución ceremonial así como aborrecibles ritos de sacrificios de niños sus divinidades eran Baal Tagón Recep y Melcar volvamos a Mateo 15 versículos del 21 al 28 de donde viene la mujer cananea o sirofenicia viene de un pueblo maldito pero no para Dios saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y Sidón porque él fue esa región porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido porque el Señor no hace acepción de persona porque todos somos criaturas hechas por él solo los que creemos y hemos confesado su nombre somos sus hijos pero a él le era necesario pasar por aquel sitio porque él vino a sanar él vino a restaurar y él vino a buscar lo perdido porque si Dios no hace acepción de personas quiénes somos tú y yo para hacer acepción de personas saliendo Jesús de allí fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio muchas veces a nosotros nos atormentan muchas cosas nos puede atormentar una enfermedad una estrechez económica nos puede afectar una relación un problema en el matrimonio pero cuando esto cante a un hijo nosotros clamamos y gritamos y nos olvidamos de la posición que tenemos y gritamos y clamamos y ella había escuchado que Jesús era el hijo de Dios ella había escuchado que había uno que no hacía excepción de persona que había uno que no daba de codo que había uno que había venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido ella venía de una descendencia maldita pero no era maldita para Dios y ella clamó diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y cuántas veces tú y yo hemos clamado por nuestros hijos gritamos clamamos gemimos lloramos hasta que nos quedamos sin voz hasta que escuchamos verdad la respuesta de nuestro Señor y vamos una y otra vez y una y otra vez Jesús ten misericordia de mí tú que eres el hijo del amor y la misericordia escucha mi clamor te estoy clamando porque mi hija está en necesidad te estoy clamando porque mi hijo está en necesidad yo no sé si tú eres como tú como yo a mí tú me puedes dar de codo a mí tú me puedes ignorar pero cuidado con tocar uno de los míos no te atrevas con meterte con uno de mis hijos porque hasta ahí tengo amigos aquí que uno no hace por un hijo no está dispuesto a entregar su vida y esta mujer tenía a una hija enferma yo me puedo enfermar y busco cualquier remedio pero que se me enferme un hijo no porque los hijos son son la cosa más hermosa que Dios ha podido entregar en nuestras manos mi hija está gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no les respondió palabra cuántas ocasiones tú y yo hemos clamado al Señor y no hemos escuchado respuestas pero por eso dejamos de clamar no vamos a dejar de clamar pero Jesús no les respondió palabra entonces acercándose sus discípulos les rogaron diciendo despídela pues da voce tras nosotros cuántas veces nos han dicho mira que cállate la boca ya tú vas a seguir orando por lo mismo dile al que está a tu lado sí voy a seguir orando por lo mío hasta que vean la respuesta del Señor en los míos y cuando las situaciones gritan más duro tú y yo tenemos que gritar más duro que la situación va a haber gente incluso de la misma casa que dicen cállate la boca ya tú vas a seguir con lo mismo pues sí quiero decirte que voy a seguir con lo mismo que voy a seguir gritando y clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí porque el hijo del amor y la misericordia te escucha aunque no te ha respondido él está pendiente porque él espera algo más de ti y de mí y no importa lo que griten las situaciones no importa lo que te digan que te calles tú vas a seguir clamando y orando por los tuyos él respondió y dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme muchas veces nosotros le clamamos al señor pero él espera una respuesta distinta de nosotros a veces nuestros hijos vienen y piden algo y tú piensas que es algo pasajero pero cuando te insisten tú sabes que no es algo pasajero cuando le dicen por favor ayuda me necesito esto pues Jesús no le hizo caso pero ella vino y se postró y le dijo socórreme y cuando a ti alguien te pide socorro te pide ayuda tú no le ayudas claro que le ayuda y cuando es un hijo más y entonces verdad ella se postró y le dijo socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos y ella le dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos y esta estos versículos siempre chocaron a mi vida y yo decía pero como el hijo del amor y la misericordia se le va a decir mira no está bien yo coger lo mío lo que es de mis hijos para dártelo a ti cuando el señor es para todos y un pastor bien sabio al cual amamos mucho el pastor Efraín me enseñó y me dijo mira cuando tú tienes algo en tu casa un ejemplo verá tú tienes algo para tus hijos y tú lo has conservado porque se van a graduar o o es el pronto de un carro y tu vecino viene a ti con una necesidad pidiéndote que le ayudes a quien tú atiendes primero a los de tu casa o al vecino a quien usted atendería primero tú sacarías el bocado de tus hijos para dárselo al vecino que está en la misma situación que los tuyos no porque lo de la casa lo de los hijos es para la casa y para los hijos pero esta mujer fue más allá porque esta mujer tenía una necesidad ella se postró delante del Señor y le dijo mira yo me conformo con las migajas yo lo que necesito es que tú me socorras es que estoy en una situación que el único que me puedes ayudar eres tú y muchas veces tú y yo vamos aquí allá 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 y por último vamos al Señor pero en esta noche el Señor nos dice que lo debemos poner a él primero y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo Jesús dijo oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada en aquella hora sacaría significa Jehová responde Jehová escucha Jehová recuerda y Zacarías que dice Jehová recuerda nos está diciendo con este versículo yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su gloria pues Zacarías Dios Dios lo levantó en aquel tiempo para que el pueblo de él de Dios volviera al Señor y este es un tiempo de volvernos a Dios dile al que está a tu lado es tiempo de volver a Dios repite para ti es tiempo de volver a Dios y el propósito por el cual Dios levantó a Zacarías era para consolar y alentar al pueblo de Dios a permanecer fiel en tiempos de aflicción en tiempos de confusión o en tiempos de duda de lo que se debe hacer cuando hay aflicción cuando hay confusión y cuando hay duda porque no sabes lo que hay que hacer es tiempo de pararte firme y esperar la dirección de Dios Dios levantó a Zacarías con ese propósito para que alentara al pueblo lo consolara y dejara que el pueblo siguiera firme mirando hacia adelante a su Señor Él los alentó a reconstruir el templo y en este tiempo tiempo de volver al Señor Él nos está alentando a reconstruir nuestro templo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es tiempo de reconstruir lo que está dañado en nuestro corazón es tiempo de reconstruir lo que está dañado en nuestro entorno es tiempo de volvernos a Dios nosotros como pueblo de Dios nosotros como casa de Dios ¿para qué? para que podamos ayudar al que viene en necesidad porque si tú no te amas tú no puedes amar a tu prójimo si tú no estás sano y firme tú no puedes dar sanidad a otro ni firmeza a otro este es tiempo de volver al Señor el profeta centró la atención del pueblo en las promesas del Señor para el futuro y este es tiempo de que nosotros nos paremos firme en las promesas del Señor como dice Isaías 43 otra vez abriré camino el desierto y ríos en la soledad otra vez otra vez y otra vez las veces que haga falta el Señor se levantará para ayudarnos a ti y a mí Zacarías le ministró a los residentes de Jerusalén después de su regreso del exilio de Babilonia y en este tiempo un llamado a volver al Señor a ser obedientes como requisito para seguir disfrutando de las bendiciones de Dios porque muchas veces queremos las bendiciones de Dios y los placeres del mundo tenemos que pararnos firme o somos o no somos es tiempo de volver a Dios tal cual somos para que Él nos limpie nos restaure y nos prepare para nosotros poder ayudar y restaurar al que viene a su casa repite conmigo es tiempo de volverse a Dios y como dice Zacarías 2.5 un muro son indispensables para la supervivencia los muros son indispensables para la supervivencia definen nuestras fronteras o las fronteras de lo que es nuestro cuando algo es tuyo tú le pones cerca a las casas uno le pone reja esto me pertenece o tú siembras un palito y tú le pones piedrita para que cuando vayan a hacer el patio no lo dañe pues es tiempo de volverse a Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto pudo experimentar la protección de Dios en forma de columna de fuego que iba delante de ellos y les protegía del ataque del enemigo pero lo más impresionante es que cuando los egipcios fueron tras de ellos para intentar atacarlos la columna se movió y se puso entre los unos y los otros para los egipcios fue tinieblas pero para el pueblo de Dios fue luz y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo cuando se levantan las situaciones y las adversidades Dios alumbra sobre tu vida y la mía y sobre las adversidades es tiniebla el pueblo pudo avanzar y cruzar el mar rojo porque los egipcios estaban confundidos no se veían los unos a los otros Dios le dio ligereza al pueblo ellos cruzaron y cuando se fue la tiniebla se juntaron las aguas por eso verdad como dice crónicas 20 12 ve conmigo a crónicas 20 12 porque este es un hombre un rey llamado Josafat que estaba sufriendo un escarnio se había levantado un montón de gente y venían los reyes de Moab de Amón de todo y venían muchas situaciones entonces versículo 3 de crónicas 20 entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregón ayuno a todo Judá y luego de todo esto en el versículo 12 dice oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos hay un montón de situaciones que el único que nos puede ayudar es Dios por eso vuelvo y repito es tiempo de volvernos a Dios hay situaciones en tu vida y hay situaciones en mi vida que el único que tiene que intervenir el único que tiene la palabra para resolver lo que nos pasa se llama el Señor y este rey fue delante de Dios y mira qué lindo lo que Dios le respondió y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres como estamos nosotros hoy y sus hijos y estaba allí Jesael hijo de Zacarías hijo de Benanía hijo de Jeiel hijo de Matanías levita de los hijos de Azab sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vuestros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de sí y los hallaréis junto al arroyo el Señor nos dice en esta noche no es tuya la guerra es mía porque el que se levanta contra ti el que se levanta contra mí lo hace sin el permiso de Dios y delante de nosotros caerá por eso en este tiempo Dios trató de que Jerusalén estuviera murallada Dios trató de que su pueblo estuviera seguro pero llegó un tiempo que él fue su muro y en este tiempo él quiere ser nuestro muro porque se dio cuenta que ni las murallas ni los barrotes ni nada pueden detener el avance del enemigo pues él decidió ser un muro de fuego alrededor tuyo y alrededor mío y el que se atreva a levantarse contra nosotros va a chocar con el mismo Dios Dios sacó a su pueblo y de día era una columna de una nube y de noche era una columna de fuego y sacaría dos cinco dice en torno suyo afirma el Señor seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria Dios va a quemar todo lo que atente contra ti y contra mí y dentro de nosotros su fuego va a quemar aquellas cosas que nos impiden seguir hacia adelante si hermano Dios es como una columna como ese muro de fuego que nos rodea y que impide que el enemigo y sus secuaces con sus ataques nos alcancen Dios quiere que nos volvamos a él que seamos restaurados que seamos limpios que seamos levantados para esa amies porque es tiempo de cosecha pero si tú no estás sano si yo no estoy sana si tú no estás listo si yo no estoy listo lista ¿cómo voy a poder sanar a ese remanente que va a entrar a nuestros predios? ¿cómo ese remanente que va a ir a Sidra Pueblo a CCC a Juncos a Las Piedras a Gilbrote Dios hecho Jesús pasó por Tiro y Sidón y los Sirofenicios era un pueblo abominable para los hombres pero no para Dios Dios no hace acepción de personas para él todos somos importantes y en este tiempo nosotros no somos jueces de nadie nosotros no estamos para señalar y para juzgar nosotros estamos para levantar y para sanar es tiempo de volver a Dios pero tenemos que volver a Dios con el corazón correcto tenemos que volver a Dios con el corazón contrito y humillado en medio de la situación en que te encuentres puedes agarrarte de él y confiar en que verás su gloria en tu vida y en la vida de los tuyos Dios es tu protección tu fuego y su gloria es tu luz para ti y tinieblas para el enemigo es tiempo como dije ahorita de volvernos a Dios para sanar para restaurar y para afirmarnos para poder sanar restaurar y llevar a Cristo a los que vienen levanta tus ojos levanta tu vista la mies está lista es tiempo de cosecha es tiempo de volver a Dios es tiempo de que nosotros en lugar de un puñal en nuestra boca tengamos palabras de aliento tengamos en nuestras rodillas oración en todo tiempo y en todo momento no podemos seguir dando de codo no podemos seguir echando fuera porque el que es dueño de esto dice el que a mí viene yo no le echo fuera es tiempo de restaurar y es tiempo de dejar que las puertas permanezcan abiertas y lleguen los redimidos del Señor Dios les bendiga era lo que quería compartir adorale 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 nosotros tenemos un Dios restaurador tenemos un Dios sanador nosotros tenemos un Dios sanador el diablo dice que eso es pasarle la mano al flojo no no este es el Dios que restaura este es el Dios que sana este es el Dios que perdona este es el Dios que perdona este es el Dios que perdona hace unos días se me cocotó un amigo y yo lo llamé y le dije otra vez él va a abrir ríos en el desierto y el Dios que te ha restaurado tantas veces no ha perdido ni una pizca de poder y te ha amado con amor eterno no un amor de temporada y es algo tremendo porque mire si Dios fue tan maravilloso y le sanó a esta mujer que viene de de un pueblo enemigo y con las migajas que caían al piso ella estaba dispuesta a restaurar la salud de su hija pero ella estaba pidiendo misericordia por ella yo quiero hacer una invitación a ti quizás estás en las redes o quizás estás aquí y te sientes de ese pueblo que no merece el pan del Señor pero esa mujer yo creo que puede revelar a tu corazón tu por qué aquí en esta noche porque tú sabes que aún con las migajas que caen puede el Señor hacer muchas cosas en tu vida pero yo quiero ir un poquito más allá y decirte que Él tiene un pan reservado para sus hijos Él tiene un pan reservado para sus hijos Él tiene un pan reservado para sus hijos y la Escritura y la Escritura dice que los que que los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo no sé si en este tiempo tú has sentido el desánimo de la situación tú has sentido el desánimo de la estrechez tú has sentido el temor de la enfermedad pero yo quiero que hoy ese sonido de esa mujer retumbe en tu corazón y sea solo un eco de tu voz y decirle hoy al Señor Señor ten misericordia de mí Señor socórreme yo no sé si tú puedes venir hoy al altar y decirle al Señor Señor yo necesito un pedazo de tu pan y yo quiero que tú vengas al altar sin ningún temor y puedas decirle Señor yo soy un hijo tuyo yo soy una hija tuya que en estas situaciones me he sentido como que tú no me oyes no me oyes yo soy un hijo yo soy un hijo Amén. 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 Aquella mujer no se fue sin su milagro. Aquella mujer no se fue sin su milagro. Aquella mujer humilló su espíritu en ir a rogarle y sentir desprecio, ¿no? Ni lo sintió cuando le dijeron al Señor despídela y Él la despidió. Ella dijo, no, yo no me voy de aquí sin mi milagro. Yo no me voy de aquí sin mi pan. No, yo no me voy sin mi pan. Y yo quiero decirte, tú que te has humillado a venir al altar, porque eso es lo que uno pasa al altar. No te va a ir sin tu milagro. Porque Jehová se acordó. Porque Jehová se acordó. Porque Jehová se acordó. Yo no voy a apelar a tu emoción para que tú pases al altar. Tú debes venir con tu necesidad y decirle al Señor, socórreme. Cuando el salmista dijo, Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú conoces lo que estamos pasando. Porque tú conoces la batalla que tenemos, Dios. Porque tú conoces el asedio. No solo del pecado, sino de los demonios. El estorbo, Señor. Que viene sobre nuestras vidas. Pero qué bueno que tú, soberanamente. Has decidido con tu fuego. Hacer una verga alrededor de nosotros. Una verga de tu presencia. Señor, mira el corazón de nuestros hermanos. Que hoy delante de ti, Señor. Y delante de todos. Nos atrevemos a estar delante de este altar. Porque tú sabes que yo pasé por lo mío. Porque tú conoces mi alegría. Y conoces mi dolor. Y conoces, Señor. Mi bendición. Y conoces mi necesidad. Pero hoy, Señor. Como aquella mujer. Me postro delante de ti. Me postro delante de ti. Porque aunque estoy de pie delante de ti. Tengo la cara en el piso. Para pedir tu socorro. Para pedir tu socorro. Por nuestras familias. Por nuestros hermanos. Por nuestros compañeros. Socorrenos por nuestros hijos, Dios. Socorrenos por nuestros hijos, Dios. Tú eres el que endereza los caminos torcidos, Señor. Así como tú sanaste a la distancia a esa hija de esta mujer. Sabemos que a la distancia. Tú estás haciendo milagros con los nuestros. Sabiendo que tú eres el Dios que inquieta. Que tú eres el Dios que con cuerdas de amor les atrae. Sabemos que tú eres el Dios de misericordia. Sabemos, Dios. Sabemos que nuestros hijos nos los diste tú. Para que te los criáramos a ti. Y sabemos que tú vas a cumplir tu propósito. Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y gracias por esta invitación tuya. A volvernos a ti. A volvernos a ti. A volvernos a ti. Y hoy, Señor. No solamente hemos llegado a este lugar. Hemos llegado a tu presencia. Hemos llegado no solo a tocar el manto. Sino a abrazar y besar tus manos. Y tocar tus heridas. Y agradecer tu sacrificio. Tu sacrificio que ha traído a nuestra vida. Paz. Y que ha traído salvación. Gracias, Dios. Porque hoy. Sabemos que tú has enjugado nuestras lágrimas. Señor, te damos gloria. Te damos gloria. Porque tú has hecho el milagro. En el nombre de Jesús. Si puede dar un aplauso al Señor. Dar un aplauso de adoración al Señor. Y dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Dale gracia. Porque Él ha desatado sobre tu vida su bendición. Dale gracia. Dale gracia. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Mire. Si hoy usted. Se vuelve al Señor. Usted va a experimentar un avivamiento. Y ese avivamiento en usted No necesita quórum No necesita quórum Pero ese avivamiento va a traer De bendición y va a traer Cambios en tu vida y va a traer Cambios en tu casa y va a traer Cambios en tu vecindario y va a traer Cambios en tu trabajo y va a traer Cambios en este país y va a Traer bendición porque El Dios de bendición es el Dios que nosotros Le servimos el Dios Que nos ama Mañana Mañana vamos a tener Un día tremendo Si este es El preámbulo Lo que va a hacer el Señor Mañana yo voy a traerme Una careta, un snokkel Porque yo me voy a zambuir en este altar Cada vez que inviten a alguien A recibir algo de Dios Yo no sé si tú Te llevas de las migajas porque yo me llevo Un bollo de pan esta noche Tú me entiendes Porque yo soy de los hijos de Yo soy de los hijos del panadero Y él dijo el pan mío Es para mis hijos Yo me llevo mi pan hoy Aleluya Y mañana vengo temprano Y mañana vengo temprano a buscarle mi pan Mañana vamos a celebrar Lo que Dios tiene para nosotros Y desde ya estamos orando Por una nena que Que ayer empezaron a reunirse en Aybonito Una nena que sabemos que Dios va a soplar Y sabemos que en este año En este año nosotros vamos a ver Nosotros vamos a ver el crecimiento En nuestras iglesias Este año nosotros vamos a ver Una expansión tremenda En nuestras iglesias En las que ya están establecidas En nuestras iglesias pequeñas Como la iglesia de Junco La iglesia de las piedras La iglesia de Sidra La iglesia de CCC De la nena sin pecho De Aybonito Pero no olvidaremos que toda la gloria Que toda la gloria Es de aquel Que ha decidido rodearnos con su fuego Mire Este tiempo de volverse al Señor No pongas tu llamado al lado Porque el Señor sigue llamando gente para servir Y la miel También es mucha Y lo que Dios ha dicho Que va a hacer con nosotros Dios lo va a cumplir Yo me he regocijado tanto Con lo que pasó anoche en Aybonito Porque miren Nosotros hemos fundado más de 10 iglesias Cerca de 12 iglesias hemos fundado Y ver esos nuevos nacimientos Y ver ese pequeño fuego Porque eso Que nadie tome un poco Bueno el domingo Voy a predicar una cosa ahí Que si la llego a entender Yo la voy a predicar sin entender Pero si la llego a entender La iglesia de Popayán Eso Dios va Dios viene con un soplo tremendo Y mire Nunca se equivoque Cuando hay noticias malas para el mundo Hay noticias extraordinarias para el reino Aleluya Porque el pan de los hijos Va a ser repartido entre los hijos Amén Así que prepárate para mañana Va a ser tremenda bendición En la mañana Y al mediodía Y cerramos en la Temprano en la noche Pero ven por tu cosa Ven por lo tuyo Ven por tu pan Y ven por tu milagro Amén Levanta tus manos al cielo Señor nos has bendecido con esta palabra Señor Los cánticos estuvieron espectaculares Y las danzas Tremendas Pero tu palabra Tu palabra que no retorna vacía Ha caído en nuestros corazones Ha caído en nuestros corazones Y salimos de este lugar Señor Agradecidos de ti Y te pido que nos lleve Señor A nuestros hogares Y nos des descanso en estas pocas horas Y que tu nos levantes tempranito Para venir a adorarte Para venir a desayunar contigo Tu eres el pan Que descendió del cielo Tu eres el pan que sacia nuestra vida Nosotros vendremos a comer de ti Y tendremos mañana un tiempo de comunión A ti soberano Dios Damos la gloria Hermano que el Señor te bendiga Que Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti Te inunde de su misericordia Y que su Espíritu Santo Siga manifestándose contigo Que sus dones sean visibles y palpables Y que en este tiempo Su paz Sea tu muro Que descansen Que Dios los guarde Que Dios los guarde Gracias Cristo Oh Aleluya Oh Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Oh Aleluya Oh Aleluya Exaltado Exaltado Oh Aleluya Oh Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Mil gracias Te doy Señor Por tu voluntad Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Mi alma clama Aleluya Gracias por salvarme a mí Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Oh Aleluya Oh Aleluya Él es fiel Él es fiel Oh Aleluya Oh Aleluya Te exaltado Te exaltado Te exaltado Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Mil gracias Te doy Señor Por tu voluntad Gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí Te exaltado Te exaltado Por tu voluntad Te exaltado 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 Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mil gracias Mi corazón rebosa hoy, te amo Dios, te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mil gracias Mi corazón rebosa hoy, te amo Dios, te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mil gracias Mi corazón rebosa hoy, te amo Dios, te amo Tú has sido fiel, tú has sido fiel, gracias Señor, mil gracias Mi corazón rebosa hoy, te amo Dios, te amo Gracias por salvarme a mí, gracias por salvarme a mí Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí, gracias por salvarme a mí Mi alma clama, aleluya, gracias por salvarme a mí Gracias por salvarme a mí, gracias por salvarme a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!